¿Sabés que me estaba acordando que mi tía una vez me regaló una Carby? Yo la cambié por una bebota negrita. Ay, Marielena, qué fea la bebota negrita, qué cosa espantosa. Lo hice para sacar a la luz a racistas, nenitas racistas en potencia como vos. En cambio yo, gracias a mi tatarabuela y a Pupé, pude salir a defender a la desclasada, a la gordita, a la morochita y, ¿por qué no?, a la negrita también. De la rubia tarada, abronceada, aburrida, anoréxica, símbolo del imperialismo decadente que le dio vida, como le dio vida el raso a Frankenstein.